en cualquier caso en nuestras vidas que nunca nos falte la pasión pasión por lo que hacemos pasión por lo que queremos pasión por lo que anhelamos y apasionados por la vida si te pones a analizar a profundidad es lo que nos hace falta tantas veces y que nos hace perder el interés y es pasión por esa situación evento que estamos viviendo debemos apasionarnos en todo momento si tienes un hogar una familia si se va perdiendo la pasión por el hogar por la pareja por la familia pues el amor se va apagando esa pasión es como una planta a la que hay que estarle echando agüita todos los días es una planta que hay que regar de forma permanente si queremos que en algún momento crees que nos dé una hermosa flor esa pasión es lo que alimentamos en nuestro interior diariamente para conseguir lo que anhelamos lo que queremos nos falta pasión apasionate con un sueño pero no el sueño cuando duermes sino el sueño cuando estás despierto para descubrir exactamente qué es lo que quieres qué es lo que anhelas en la vida porque muchas veces nos falta un sueño que cumplir una meta que alcanzar un propósito por realizar a lo largo de nuestra vida estoy seguro de que si estás escuchando este mensaje es porque quieres que tu vida realmente cambie porque quieres que empiecen a tu vida a llegar bendiciones que empiecen a tu vida a mostrarse cambios y esos cambios son posibles a partir de hoy pero sólo te voy a pedir ese favor apasionate en absolutamente todo apasionate así tengas el trabajo más humilde el trabajo menos remunerado del mundo apasionate con ese trabajo y te vas a dar cuenta cómo esa pasión va a generar algo que se llama reconocimiento y el reconocimiento llega para aquel que se hace mostrar para aquel que muestra sus talentos para aquel que muestra sus capacidades y el amor por lo que hace hace muy poco soy papá y he descubierto en mi bebé la pasión absolutamente por todo porque porque cuando se dedica a un juego se dedica intensamente a sacar todo el provecho de ese juego y cómo me ha servido de elección en la vida el descubrir en mi hija esa pasión absolutamente por todo yo soy un apasionado por la vida y no siempre lo he sido tal vez hasta ahora estoy aprendiendo a hacerlo pero descubro que esa pasión puede generar bonitos resultados puede generar bonitos cambios en mi vida se disfruta hay alegría hay amor cada día por lo que se hace por lo que se desea y estoy seguro que si empiezas a buscar esa pasión en tu vida o a descubrir esa pasión en absolutamente todo lo que haces pues tu vida automáticamente va a orillar en tu trabajo por lo que te mencioné anteriormente en tu familia porque cuando hay pasión hay esmero y hay empeño del uno por el otro del esposo por la esposa de la esposa por el esposo por los hijos recuerda esa planta a la que se le echa agua todos los días y tarde que temprano va a abrirse una hermosa flor ante tus ojos pasión porque si tienes un sueño si tienes la expectativa de conseguir algo en la vida esa pasión te va a permitir ir escalando poco a poco hasta conseguir aquello que tanto anhelas deseas o deseas nos falta pasión cuando besas pasión cuando abrazas pasión cuando haces el amor pasión porque no se trata solamente de unir los cuerpos se trata de enamorar a la persona con la que se está y si hay que decirlo hay que hacer el amor con la vida hay que enamorarse o apasionarse con todo lo que hacemos hace mucho tiempo en mis conferencias mencionaba y en mis talleres descubrí una historia preparando una de estas conferencias en la cual les hablaba de que una de las tareas de mis maestros había sido esa hacer el amor 365 veces al día y uno se queda pensando caramba 365 veces al día uno se enloquece se muere y con el paso del tiempo uno va descubriendo que si es posible no se trata de hacer el amor literalmente 365 veces al día se trata de hacer el amor las 24 horas horas al día y ese hacer el amor es apasionarse o enamorarse con lo que se hace hasta cuando estás preparando el desayuno apasionate con preparar el mejor desayuno con preparar el mejor café con tener la mejor disposición absolutamente con todo porque esa pasión te va a producir excelentes resultados y entonces descubrí que al hacer las cosas con pasión que al hacer el amor cada minuto cada segundo del día el universo empieza a responderte y te responde de manera favorable de manera positiva porque no va a encontrar a alguien decaído triste meditabundo pensativo sino que va a encontrar a alguien entusiasmado con la vida y las recompensas llegan siempre para aquel que está entusiasmado con la vida descubre tu pasión en este día enamórate del día haz que este día sea el mejor día de tu vida pero porque lo estás viviendo intensamente con pasión y hay otra razón más importante para disfrutarlo y es que hoy estamos vivos mañana no sabemos es utópico no sabemos si mañana vamos a amanecer vivos por eso mientras esté respirando durante este día pues entonces viviré con pasión amaré con pasión respiraré con pasión trabajaré con empeño con pasión para disfrutar de cada instante como si fuera el último y este también sería el día entonces apropiado para abrazar a los seres que amamos para demostrarles que tanto los amamos porque forma parte también de esa pasión y desempeño que ponemos en todo lo que hacemos soy miguel salazar me encanta que estés acompañando estos vídeos estas reflexiones que te sirvan que te gusten déjame tu comentario desde donde estás viendo mis vídeos mis reflexiones si te gustan si te gusta que las publiquemos aquí en nuestro canal pues déjame tu comentario y te envío un fuerte abrazo y como siempre mi mejor energía